Las cucarachas se preparan para una gran temporada. ¡Vamos! ¡Que tenemos que ascender! ¡Dejemos todo, muchachos! ¡A jugar! Nuevo Raymax mata cucarachas y arañas sin olor. La fórmula rápida y efectiva contra las cucarachas y los huevos que transportan. ¿Lo digo o no lo digo? ¡No! ¡Estamos en la B! Ahora seis semanas de poder residual mata cucarachas. Nueva fórmula Raymax mata cucarachas y arañas sin olor. La marca contra cucarachas más vendida del mundo. Los mata bien muertos. Protege a tu familia.